Sacra, ¿estás lista? No, no. Bueno, pues os voy a presentar a Sacra Jaime, nuestra experta de hoy. Sacra es directora de proyectos y cofundadora de la agencia de marketing online Close Marketing. Ella es una apasionada de la creación de estrategias de marketing y en ello se basa su trabajo, en encontrar para cada cliente la mejor forma de conseguir sus objetivos. Os traemos siempre expertos en la materia que os puedan ayudar realmente a saber en todo momento qué es lo importante porque lo llevan a la práctica. Sacra además junto a su socio David y otro compañero del sector que se llama Jesús, tienen un podcast que se llama Ninjas del Marketing, que lo podéis escuchar también. En él hablan sobre marketing como su propio nombre indica, también tratan temas como el emprendimiento y el desarrollo web. Ella es muy activa en la comunidad WordPress, donde gestiona el equipo de marketing y es organizadora también de diferentes eventos de WordPress a nivel regional, en Granada, porque ahora mismo donde la veis está en Granada, y también a nivel nacional. Es toda una experta y además desde Mindforce le tenemos muchísimo cariño, porque además de experta en marketing, es buena persona. Ahora mismo tenéis todos apagados los micrófonos. Sacra es una experta, pero también una docente muy dinámica y quiere que cuando tengáis alguna duda se la preguntéis, ya sea por el chat, ya sea por el micrófono. Bueno, pero sí es bueno que mientras no estáis hablando tengáis el micrófono apagado para que no se metan ruidos y se escuche bien a Sacra. Es decir, si tenéis algo que preguntar, en cualquier momento lo encendéis y sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, Sacra, pues ya te dejo tu parte. Es tu turno. Genial, muchas gracias por la presentación. Gracias, Ana, por la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar. Esta tarde vamos a hablar sobre tendencias de marketing para el 2021. Y bueno, antes de comenzar, sí que me gustaría recordar que este webinar forma parte de la iniciativa de formación para empresas en el marco de Economía Digital de la Consejería de Transformación Económica, Industrial, Conocimiento y Universidades, cuyo objetivo es favorecer la obtención de las competencias digitales necesarias para abordar con éxito el proceso de digitalización e impulsar el crecimiento de nuestro negocio. Esta tarde nos vamos a plantear dos objetivos. Un primer objetivo que va a ser conocer cuáles son estas tendencias, saber identificarlas, analizarlas, ver cuáles nos pueden venir mejor para nuestro negocio y vamos a ver también algunas aplicaciones prácticas que otras empresas o otras marcas también ya están utilizando para aplicar estas tendencias. Luego, un segundo objetivo que yo creo que es fundamental y que me lo marco como personal es que consigáis saber aplicar estas tendencias en vuestros proyectos, ¿vale? Vamos a ver muchos casos prácticos, vamos a ver dentro de cada una de las tendencias también por qué razón son tendencias y cómo podríamos más o menos identificarlos para nuestro negocio y luego al final haremos un resumencito de esos consejillos para aplicarlos a nuestros proyectos. Vamos a empezar con unas tendencias que yo he determinado como principales tendencias de marketing del 2021 para este año, en el que veremos branding social y emocional, los cambios que se están produciendo en Google, que serán muy importantes para nuestra estrategia de marketing, cómo van a evolucionar de aquí a nada, que ya están evolucionando estos eventos de información online que tanto potencial cogieron en 2020, cómo funciona TikTok, el podcast como estrategia de marketing, nuevas tendencias de email marketing, que es el story doing y el superable team. Luego vamos a hacer un repaso por tendencias que ya vienen de 2020, incluso de años anteriores, pero que vamos a tener que tener muy presentes en 2021 porque van a seguir su evolución y están creciendo a un nivel bastante llamativo y es importante que las conozcamos. Y ahí está la inteligencia artificial, los micro influencers, también veremos nano influencers, Twitch y el social shopping. Y por último, como os decía, haremos un resumen de esos consejos de cada una de las tendencias, cómo vamos a poder aplicar esta a nuestros propios negocios. Bueno, todos viniendo del sector de... Bueno, antes de empezar, os digo, si miro para la derecha, es que tengo el chat ahí en la derecha, así que os animo... Juan dice que no me oye, no sé si el resto me oí. Ah, vale, sí, dice Nadia que sí que tiene que ser un problema eso. Ahí tengo el chat, entonces cualquier pregunta, como ha dicho Ana, o me habláis por el chat, que yo estaré atenta, o podéis abrir el micro y consultarme. Así que me interesa mucho que en cada una de las tendencias, si tenéis algo que aportar, algún ejemplo práctico que vosotros hayáis identificado, hayáis visto y que queráis compartir, os animo a que lo hagáis sin problema, incluso si tenéis cualquier duda, también sin problema me interrumpís y participáis. Viniendo del marketing, sabemos que en primero del marketing ya nos estaban enseñando que era muy importante que las empresas estuviésemos abiertas a cambiar, porque los cambios eran constantes y que teníamos que saber adaptarnos a esto para poder seguir siendo competitivos en nuestro sector. Uno de los claros ejemplos de esta evolución y de este cambio repentino de que nos ha obligado a cambiar a todos, tanto usuarios como empresas, ha sido este año 2020, y el 2021 no está empezando mejor tampoco. Entonces, sí que va a ser muy importante que siempre estemos informados, que siempre estemos formándonos con el webinar o cursos que nos estén informando de qué es lo que está pasando en nuestro sector. Y por ello también es muy importante que a principios de año, a final de año, hagamos un repaso de qué es lo que ha pasado en el año y qué está por venir y cómo se está moviendo cada una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y ahora ya sí, vamos a empezar con lo que son las principales tendencias de marketing para este 2021. La primera tendencia de la que vamos a hablar es del branding social emocional. Pero antes de meternos a saber qué es eso, vamos a ir trocitos por trozo y vamos a empezar con qué es el branding social. El branding social es un proceso mediante el cual una persona o una empresa o una entidad, esto es un concepto un poco ya más formal, pues crea su identidad basándose en interacciones sociales con la sociedad, cómo se relaciona con los usuarios, con los consumidores en general, los colaboradores. Eso sería el branding social que llevado al campo del marketing, pues iría más asociado con las acciones y estrategias que las marcas, las empresas realizan a través de las redes sociales. Al final, para comunicarse con los clientes. Siempre en esta comunicación, en este branding social, tenemos como protagonista principal a ese usuario al que nos queremos dirigir. Ahora que algo que muchos llamamos ahora, que se ha puesto de moda, es el buyer persona, que no viene a ser más que el cliente ese ideal al que queremos dirigirnos. Aquí sí que hay que tener muy claro que muchas veces las empresas nos divagamos y decimos, no, yo es que mi producto, mi servicio, quiero ofrecérselo a todo el mundo. Y eso es un fallo, porque al final tú tienes que tener un cliente objetivo, un cliente ideal al que puedas dirigirte, incluso ponerle un nombre concreto para poder conocerlo en profundidad. Y en eso se basa este branding social para poder hacer una estrategia que esté acorde con nuestra empresa y con ese cliente. Porque al final, lo que buscamos las empresas, y sobre todo a través de las redes sociales, es esa interacción con el usuario. Y es muy difícil llegar a conectar emocionalmente con un usuario si no lo conocemos en profundidad, porque tienen unas características muy diferentes entre ellas. Entonces, aunque creamos que nuestro producto, nuestro servicio, nuestra empresa, queremos dirigirnos a un público muy amplio, siempre es muy importante que haya una persona o una empresa, que incluso le pongamos nombre a ese mayor persona, a la que podamos hablarle de tú, que conozcamos sus valores, que conozcamos cómo actúan, dónde están, para poder crear esas relaciones, que como aquí indico, que sean a largo tiempo y que ellos tengan esa fidelidad, esa lealtad hacia nuestra marca. Y aquí está donde empezamos con el tema de las emociones, por eso branding social emocional. Pero, ¿qué elementos de nuestra marca van a influir en esas emociones del consumidor? Pues vamos a destacar tres, ¿vale? El primero es la imagen de nuestra marca, que es lo que conocemos como el logotipo, ¿no? El color, la forma, incluso el nombre de nuestro proyecto, de nuestro negocio. Y son elementos muy importantes, porque al final influyen también en esos sentimientos del usuario que está recibiendo, está viendo nuestra marca. Tan importante es que incluso existe una psicología del color que estudia cómo influyen esos colores en las reacciones que tienen los usuarios cuando ven nuestra marca. Así el verde, por ejemplo, pues denota frescura, el azul confianza, seguridad, el amarillo estimismo. Por eso es tan importante a la hora de definir cuál va a ser nuestra marca, tener claro qué color se va a asociar mejor también a nuestra empresa, que no es solo una imagen, sino que va a ser también lo que nos identifique como empresa. Y aquí está también aquello que contamos o cómo lo contamos, que sería la personalidad de la marca. En este sentido, es importante saber cómo nosotros nos vamos a definir, cómo contamos qué son nuestros productos, cómo son nuestros servicios, aquello que nosotros hablamos de nosotros mismos. Y eso sería la personalidad. Pero no solo esto define quiénes somos. Dentro de estos elementos que van a influir en cómo los consumidores nos van a detectar, cómo nos van a conocer, una gran parte o lo que al final más nos va a definir, porque los usuarios se dejan mucho guiar por las opiniones de otros usuarios, va a ser nuestro comportamiento. No vale solo con lo que digamos que somos o que ofrecemos o que hacemos, sino que también tenemos que demostrarlo. ¿Vale? Y eso va a ser lo que realmente hable de nosotros y también lo que haga también que los usuarios hablen de nosotros. Dentro de la comunicación y de lo que se llama como marketing emocional, hay diferentes emociones que provocan dentro del usuario reacciones que conectan con ese mensaje que estamos transmitiendo. Ya no solo nuestra marca o nuestra identidad, sino también las cosas como las queremos comunicar o mensajes concretos, campañas. Y en este marketing de emociones hay varios recursos que se han muy utilizado y que yo creo que todos hemos visto y en este último año lo habrá visto más. Son esas conexiones que las marcas tienen con pensamientos, con preocupaciones del usuario en sí, ¿no? De consumidor. Dentro de estas emociones, las principales, las que más se destacan, son la tristeza y la nostalgia, que aquí os he puesto algunos ejemplos, os voy a pasar por el chat el enlace al vídeo que aquí os comento, que supongo que seguro que lo habéis visto todos, que es un cortometraje que se hizo para apoyar al comercio local hace ya un par de años, que fue en el 2019, cuando se rodó, pero con causa de la pandemia, en 2020, pues se ha hecho muy, muy popular. Y es un vídeo en el que, bueno, ya os dejo ahí que lo veáis, pero resumo un poco que lo que se hace es que una chica va a comprar a un negocio local y se da cuenta que tiene un cartel de liquidación por cierre y hace un llamamiento a sus vecinos para ir al día siguiente todos ahí a la tienda a apoyar para que no cierre, porque al final es lo que pasa con los comercios locales, que si no se consume porque solo compramos a través de internet, pues para ellos es negativo. Y en este aspecto, vemos cómo fue un ayuntamiento el que lo promovió, cómo apoyaba a esos comercios y cómo consiguió también llamar la atención a los consumidores para animarlos a comprar en el comercio local para que viesen qué es lo que podía pasar, que al final son tus vecinos. Y esa fue una manera, una campaña que apelaba muchísimo a esa nostalgia, a esa tristeza de sentir también identificado con ese comercio. Otro ejemplo es el de Pescanova, que dice aquí, pues los marineros sabemos que el confinamiento es algo pasajero, lo importante es llegar a puertos sanos y salvos. Aquí lo que apela es realmente lo que está haciendo a un refuerzo de marca, es apoyo a esos marineros que son compañeros, porque al final Pescanova también tiene barcos, que son compañeros, son trabajadores de la empresa y gente del sector, pues es como un apoyo, que al final refuerza también la imagen de marca y que hace transmitir esa nostalgia de lo que está pasando. Un ejemplo muy típico también del odio y enfado, que es otra de las emociones que también se utiliza a través de la comunicación, es el que utilizó Always, de Procter & Gamble, que era una campaña de Like, que lo llamaron Like a Girl. Seguramente también lo habréis visto, también os voy a pasar el enlace del vídeo. Os lo voy poniendo por el chat, ¿vale? Si tenéis cualquier problema me vais diciendo. En esta campaña lo que hacían era preguntarle a mujeres y hombres de mayor edad, de gente joven, que preguntaban que cómo corría, primero corre, corre y corrían y luego decía corre como una chica y se ponían como a correr así y luego decían pega como una chica y pegaban como si fuese, no sé. Y al final hacían las mismas preguntas, se las hacían a chicas jóvenes y corrían con fuerza, pegaban con fuerza y era como una crítica a esa expresión de como una chica que al final lo que pretende es desprestigiar un poco a la mujer. Eso fue también una campaña muy sonada que seguro que la habéis visto. Otra de las emociones que se trabaja mucho es la alegría y la felicidad. Seguramente habéis visto un montón de anuncios con gente sonriendo, Coca-Cola lo utiliza mucho con la palabra felicidad. Al final lo que estás haciendo es comunicarte con esos consumidores que están más afines a esa emoción. La pertenencia a un grupo también es una emoción muy utilizada porque siempre nos sentimos más seguros o más confiados cuando formamos parte de un grupo a la hora de hacer cosas. También Coca-Cola lo utiliza mucho. El miedo, yo creo que todos hemos visto aquí. He puesto el ejemplo de WWF de la ONG que quiere transmitir miedo con estas imágenes de si no paramos el cambio climático después vas a cambiar tú. Pero también es muy típico el de la DGT que son normalmente campañas que impactan muchísimo y al final te producen ese miedo y conectan mucho con ellas. También el humor es una emoción muy utilizada a la hora de comunicar. aquí os he dejado un ejemplo también de un anuncio de Casa Tarradella que suelen utilizar mucho el humor la familia también y luego este año 2020 se han hecho muy populares los memes porque al final son una forma de comunicar muy fácil que la gente lo pilla muy rápido y que le hace gracia. Aquí se ha hecho un experto el Community Manager de KFC que os animo a que busquéis el hilo que leó en 2020 solicitando que le subiesen el salario y al final lo que consiguió era que la gente interactuase mucho con ellos por ese toque de humor que estaba comunicando y además con los mensajes que mandaba que al final también los usuarios y los consumidores se sentían muy identificados con él. Y ahora bien dentro del branding social emocional ya hemos visto cómo los usuarios reaccionan tanto a nuestra identidad como a diferentes emociones y ahora nos toca intentar conectar todo un poco y aquí vamos a ver cuáles son las tendencias en redes sociales que va a ser el canal a través del que nos comunicamos para hacer este branding social emocional y que vamos a tener que tener en cuenta en este 2021. Obviamente en 2021 va a continuar la incertidumbre hasta que toda esta situación no pase y nos quedemos un poco más tranquilos o a ver o lo mismo tenemos que continuar así no lo sabemos por lo tanto tenemos que estar muy atentos pero sí que está claro que el contenido generado por el usuario va a seguir siendo tendencia ya que en redes sociales los usuarios van a ser los creadores de mucho contenido que puede ser de nuestra marca si sabemos gestionarlo bien y que están apareciendo muchas redes sociales dentro de las redes sociales que ya existen muchas funcionalidades que están facilitando la creación de este contenido por parte de los usuarios redes como TikTok o los Reels de Instagram están funcionando muy bien en parte por el confinamiento que nos ha dado mucho tiempo y también por esa facilidad y originalidad de comunicar por parte del propio usuario y que las marcas podemos utilizar obviamente también en 2021 la digitalización va a continuar siendo una tendencia obligada al final las empresas deberán transformar digitalmente acciones que habitualmente hacíamos de forma presencial como el networking como la formación e incluso conversaciones con los clientes esa atención al cliente que hoy en día tiene que ser a través de canales digitales esa atención al cliente va a tener que ser en cualquier medio en el que la empresa esté por eso también es muy importante que dentro de las redes sociales seamos capaces de atender esa solicitud de esa información que nos están pidiendo los usuarios incluso fomentar que sean ellos los que o sea nosotros los que nos pongamos en contacto con esos usuarios para poder atender cualquier solicitud de información que tengan una relación que se vio muy fuerte en 2020 a través de Twitch que fue la de los gaming y las redes sociales ha habido mucho influencers que han cambiado de Twitch de YouTube han pasado o de Instagram o TikTok han pasado a redes sociales como Twitch en el que hemos tenido que estar todos muy atentos a esta evolución y dentro de esto como hablábamos hay una parte muy importante de concienciación social esa cercanía a nuestro cliente va a forzar que las marcas refuercen y den respuesta a esas preocupaciones esas inquietudes que tienen nuestros clientes nuestros consumidores en su día a día y que seamos capaces de ser empáticos y de poder comunicar incluso ajustar nuestras promociones nuestras campañas a esas emociones esas preocupaciones que tienen un resumen de lo que sería entonces el branding social emocional pues es que en 2021 pues las marcas van a tener que buscar una conexión personalizada con los clientes a través de las redes sociales comprendiendo y escuchando las preocupaciones para dar respuesta a estas mismas pues con un poco de solidaridad y con y con empatía que nos podamos entender con ello de aquí surge una palabra un concepto nuevo que está cogiendo bastante fuerza que es el Mindful Marketing que obviamente procede de Mindfulness y que al final es una técnica que sirve para que la empresa se preocupe inconscientemente por lo que realmente quiere sus clientes busca que la empresa conozca profundamente a sus clientes alinear sus valores y comunicación la comunicación que tienen con ellos vale aquí yo iría más allá del tema del Mindfulness y de la meditación y de conocerse a uno mismo y sería un poco el centrarse conocer hablar con el cliente ver qué le preocupa comunicarse con él y ser capaz de nuestra estrategia de marketing y de comunicación adaptarla dentro de nuestros valores siempre con nuestra identidad y ajustándonos a nuestros propios objetivos pero teniendo como eje principal a ese buyer persona a ese cliente principal al que queremos dirigir pasamos a la siguiente tendencia y bueno aquí me gustaría hablar de todos los cambios que se están produciendo en Google vamos a ver cuatro cambios principales y el primero de ellos es los nuevos resultados de búsqueda que hoy en día busca muestra Google de nuevo aquí Google y de nuevo igual que la tendencia anterior volvemos a tener al usuario como centro de todo ¿vale? ¿por qué Google ahora cuando busca haces cualquier búsqueda te muestra diferentes espacios con diferentes tipos de contenido según lo que lo que estés buscando? Pues realmente porque Google ahora mismo su principal objetivo es centrarse en la intención de búsqueda del usuario en base a las búsquedas que suele hacer habitualmente o las navegaciones que suele hacer habitualmente y el concepto también el término que está por el que está realizando la búsqueda conoce y quiere dar respuesta rápida incluso en muchas ocasiones sin que te vayas del propio buscador a esa consulta que estás haciendo así ahora hoy en día tenemos resultados orgánicos el local pack que es el mapita con los diferentes lugares tenemos un espacio de imágenes está el Google Shopping que es cuando te aparece aquí abajo a la derecha he puesto el abajo el de la zapatilla sería el ejemplo de Google Shopping te muestras vídeos directamente cuando estás buscando muchas veces cómo hacer una receta también te está mostrando ya podcast directamente con una búsqueda o incluso canciones ¿vale? ¿esto por qué va a ser muy importante en nuestra estrategia? porque depende de nuestro negocio vamos a querer situarnos en uno en un sitio o en otro para aparecer en esa búsqueda que está realizando el usuario y esto hay que tenerlo muy claro porque hoy en día hay que realizar diferentes acciones dentro de nuestro posicionamiento o de nuestra publicidad en Google Ads que serán diferentes en función de dónde queremos aparecer y dónde queramos aparecer es donde el cliente nos esté buscando y que sepamos que Google va a mostrar ese tipo de resultados además de las diferentes acciones de resultados que os he mostrado anteriormente de shopping vídeo etcétera además Google va más allá y sigue evolucionando y el año pasado sacó Google Stories perdón sacó lo que es Google Stories que ahora mismo está en fase experimental y en algunas ocasiones se muestra pero todavía no queda claro dónde va dónde va a aparecer parece que en el explore en el discover de Google pero tampoco queda claro pero sí que es algo que tenemos que tener en cuenta porque ya tiene plugin para para las webs ya tiene hay páginas que ya están utilizando este Google Stories te da herramientas para realizarlo entonces va a ser algo que tarde o temprano va a estar apareciendo en Google y que ya tenemos que tener en cuenta también Google cambió el diseño de los resultados de búsqueda para móvil entonces esta información este dato también tenemos que tenerlo muy en cuenta porque no va a ser lo mismo un usuario que te busque en un PC en un ordenador en un portátil que un usuario que te esté buscando en un dispositivo porque va a cambiar los resultados de búsqueda que va a mostrar Google van a ser diferentes pero es que además Google va más allá y sigue evolucionando y ya se han visto en diferentes casos esto es un mensaje en Twitter que encontré no hace no hace mucho que fue el 2 de febrero y lo que estaban comentando es que para una búsqueda le había salido en resultados de búsqueda un panel a la izquierda con información muy concreta de la búsqueda que estaba realizando es decir que esto va más allá todavía de en estos resultados de búsqueda y el objetivo de Google se entiende que es dar esa respuesta sin necesidad de que el usuario salga de Google entonces hay que saber también cómo hay que trabajar ese SEO o esa public para aparecer en esos resultados que nos interesa porque va a ser lo que se le muestra a nuestros clientes Otro de los grandes cambios de Google y este también es una tendencia que llevamos años escuchando pero que en el último año ha visto una evolución muy grande y son las búsquedas por voz Hoy en día aquí como indico más del 55% de los adolescentes utilizan las búsquedas por voz a diario ya sea en su dispositivo móvil o en altavoces inteligentes y de hecho se prevé que en 2022 más del 50% de los hogares tengan un dispositivo inteligente de altavoces inteligentes en su hogar ¿Vale? Esto porque es importante para una estrategia sobre todo de marketing online pues porque a la hora de crear nuestro contenido en nuestra página web todo el tema de posicionamiento SEO va a tener que tener muy en cuenta cómo están buscando los usuarios hoy en día y entonces no es lo mismo cuando alguien quiere hacer una búsqueda en ordenador que siempre tendemos a quitar artículos a poner palabras sueltas muy concretas a lo que es una búsqueda por voz que tendemos a decir la frase completa y aquí hay un dato que es la longitud promedia de respuesta de estos altavoces inteligentes y hay una media de unas 23 palabras de respuesta ¿Vale? Entonces esa respuesta que Google está dando que son 23 palabras son las respuestas que nosotros queremos que dé también dentro de nuestro negocio a esas consultas y que tendremos que trabajar Otro de los grandes cambios dentro de de Google son que salió el año pasado fue en mayo son las Core Web Vitals A ver, me pregunta Belén con respecto a lo anterior dice que si entonces habría que redactar el contenido con un lenguaje más natural Sí Exactamente tenemos que intentar dar respuesta más como lo harían los usuarios ¿Vale? Pensando en cómo están haciendo las búsquedas con palabras con frases más completas y dar respuesta pensando en en eso que también los altavoces están devolviendo que es una media de 23 palabras 41 depende del altavoz pero sí que teniendo en cuenta el dar una respuesta más amplia y en un lenguaje más natural como comentaba Como comentaba en abril de 2020 aparecieron lo que son las Core Web Vitals De nuevo aquí Google tiene muy en cuenta al usuario ¿Vale? Y en este caso se centra en lo que es la experiencia del usuario Antes cuando hacíamos página web era muy importante el rendimiento para temas de posicionamiento que la web carga así rápido pero hoy en día Google va más allá y saca lo que llama las Core Web Vitals que ahora veremos los tres indicadores a los que hace referencia y al final lo que hacen esto será una forma de medir los sitios web con mejor experiencia del usuario y mejor velocidad de carga ya no solo importa el rendimiento y que la web cargue muy rápido sino que también el usuario cuando entre que pueda interactuar de forma rápida con la página web los indicadores que vamos a tener que tener en cuenta dentro de nuestra web pues son el Largest Contentful Paint que es el tiempo que pasa antes de que el contenido principal del sitio web sea visible para el usuario en el navegador medido en segundos ¿vale? ya no solo que se cargue de forma rápida la página sino que cuánto tiempo pasa en segundos hasta que el contenido principal el que tiene ahora mismo abierto el usuario es visible y también es importante el Total Blocking Time que ya no es solo que lo vea el usuario sino que pueda interactuar con los botones ¿vale? pues eso es un tiempo diferente y también se mide en segundos y el último indicador que es el Comunitive Layout Shift que lo que hace referencia es una vez que la página web se carga hay elementos que se mueven un poquito de sitio pues pondera ese movimiento según la distancia en que se mueven y la rapidez en que lo hacen y todo esto va a determinar también unos indicadores que a Google le van a valer para posicionarte mejor o peor y por eso es tan importante en este ejemplo que os muestro abajo he utilizado la herramienta GTmetrix ¿vale? que es una herramienta muy utilizada para medir y siempre se había utilizado para el rendimiento y ahora además incluye también los valores de las cores web details ¿vale? que deberemos tener muy en cuenta y aquí bueno pues he puesto algunos anuncios de la información que va Google comunicando a través de Twitter y diferentes redes sociales el último cambio que hoy quiero comunicar y que en realidad va a ser también en 2021 una tendencia que tenemos que tener muy en cuenta es que en 2020 Google ya sacó Google Analytics 4 si conocéis Google Analytics sabéis que es la herramienta por excelencia de analítica web ¿vale? en la que todo el mundo que nos dedicamos al marketing miramos para ver cómo va evolucionando los datos de nuestra página web pues en 2020 sacó Google Analytics 4 y que traía varias novedades y bueno aquí os lo detallo la primera de ellas era que la unidad de medida de Google Analytics 4 ahora van a ser los eventos y esto nos va a permitir medir la manera más efectiva en que interactúan los usuarios que no tiene por qué hacer solo con nuestra página web ¿vale? que puede ser con redes sociales con otras páginas y eso es lo que lo que llamamos eventos hasta ahora siempre Google Analytics se había centrado sobre todo pues en tráfico en sesiones en nuevos usuarios y hoy en día pues vemos que con Google Analytics 4 esto va a cambiar y va a ser más importante la interacción que tengan esos usuarios de nuevo los usuarios como centro de todo con nuestra con nuestra empresa con nuestra página web también dentro de Google Analytics 4 va a estar el uso del Machine Learning para ofrecer análisis más inteligente un ejemplo de ello es que a través de las métricas predictivas nos van a decir la probabilidad de que un usuario convierta o abandone nuestra página web que convierta significa o que se haga una venta o que rellene un formulario o que le dé al botón de llamar ¿vale? lo que nosotros consideramos como que ha cumplido un objetivo dentro de de nuestra página web también se va a ampliar la información de las métricas ¿vale? y se van a añadir información sobre el scroll que se hace los clics o las descargas de archivos dentro de Analytics que eso hasta ahora no estaba otra de las novedades va a ser que va a tener muy en cuenta la privacidad de los usuarios y la protección de datos esto también llevamos unos años que lo del tema de la protección de datos y la privacidad está muy muy latente y que tenemos que tener muy en cuenta y Google Analytics 4 pues también lo está teniendo en cuenta y como vemos también dentro de su herramienta del navegador que es el más utilizado a nivel mundial el Chrome en 2022 se han propuesto quitar abandonar lo que son las cookies de terceros que son cookies que no son propias de la web sino de otros servicios como pueden ser Facebook Twitter u otras herramientas ajenas a la propia web también dentro de Google Analytics 4 va a haber nuevos informes que se llaman Simple e Intuitivo Otro cambio importante va a ser la medición del multidominio que dentro de una empresa muchas veces tenemos diferentes dominios y no podíamos identificar la relación que hacía el usuario de uno a otro de un dominio a otro siendo de la misma empresa y ahora con esto sí que nos va a permitir unificar esos flujos y tener más información del usuario De nuevo la experiencia del usuario que vuelva a ser ahí lo principal y por último pues va a tener un mejor seguimiento por tanto del Customer Journey que es ese flujo que hace en diferentes sesiones aplicaciones y páginas web y de esta forma nos va a permitir también atribuir esas conversiones de las que hablábamos de una forma más precisa porque vamos a conocer un usuario que viene por publicidad luego accede por orgánico y luego accede por una red social vamos a tener la información de todo el recorrido que realiza ese usuario algo que es un avance bastante importante porque muchas veces es difícil determinar qué estrategia está funcionando en nuestro marketing qué podemos hacer entonces para posicionar en 2021 pues lo primero es que tenemos que tener en cuenta cuál es la intención de búsqueda de nuestro usuario objetivo vale vaya persona no pensar en cualquier usuario que pueda buscar cualquier cosa en internet y pueda aparecer en nuestra empresa sino tener muy claro quién es nuestro usuario objetivo y qué puede estar buscando o qué está buscando porque esas datos las podemos tener qué está buscando cuando hace una búsqueda en Google y cómo quiere que se le muestre esa información otro tema muy importante para mejorar el posicionamiento en 2021 va a ser la calidad de nuestros contenidos que tienen que estar adaptados a los intereses de ese cliente para mejorar no solo el tráfico sino también que consigamos convencerlo dentro de nuestro sitio web y que realice una conversión las acciones que realizamos como os comentaba antes van a ser diferentes dependiendo de dónde vamos a querer posicionar nuestro contenido vale si creamos un vídeo y lo subimos a YouTube pues donde tenemos que trabajar donde darle contenido y darle enlace va a ser en YouTube pues tener claro que si queremos aparecer en la zona de vídeos cuando alguien haga una búsqueda hay que trabajar esa herramienta si queremos posicionar un artículo que está dando respuesta o sea cómo hacer no sé qué pues vamos a tener que trabajar el contenido de nuestra web si queremos que vengan a visitarnos a nuestro establecimiento físico pues vamos a tener que hacer estrategias de SEO local vale y trabajar las fichas de Google My Business tener muy claro cuál es nuestro objetivo dependiendo del contenido de la información y de esa intención de búsqueda del usuario y realizar y realizar esas acciones plantear esa estrategia que nos permita conseguir estar ahí y darle respuesta al final la experiencia del usuario va a ser el eje de toda la estrategia de SEO como hemos visto al final Google tiene muy en cuenta esa experiencia a través de las cores web vital pues para nosotros también va a ser de vital importancia tener en cuenta y siempre en el eje de nuestra estrategia de posicionamiento de SEO la experiencia del usuario bueno una tercera tendencia que se produce en 2021 que vino a marcha forzada en 2020 cuando se suspendieron todas las reuniones presenciales y no nos quedaba más remedio que hacerlo online o no poder hacerlo pues bienvenidas fueron las videoconferencias los webinars la formación online todo en 2020 y ahora en 2021 vamos a ir más allá no sabemos si nos van a permitir volver a reunirnos de forma presencial pero sí que ya se están viendo nuevos formatos más innovadores y que acorten a esas distancias que hay entre una entre lo que es un congreso un webinar o una jornada presencial en la que tienes contacto con otros participantes en la que puedes hablar con los ponentes a través de formatos híbridos ¿vale? lo llaman en estos formatos híbridos hay gente que sí que va a un escenario y hace las charlas y se juntan unos pocos y otros que y los demás los asistentes pues se quedan en lo ven online o también hay formatos en los que se crean salas paralelas en las que se crean actividades de networking ¿vale? aquí la clave va a estar en 2021 sobre todo en ser capaces de acortar esas distancias para notar esa cercanía y poder aprovechar mucho más los eventos que ahora mismo tienen que ser digitales y en la innovación ¿vale? el probar cosas nuevas que atraigan a los usuarios a apuntarse y a participar yo creo que a todos nos ha pasado que en 2020 nos hemos visto un poco saturados de eventos ¿no? de ahí no sé cuántos webinars al día o a la semana hay congresos todas las semanas en el mundo del marketing online ha sido una locura por ejemplo entonces muchas veces nos hemos visto saturados y ya cuando llevabas varias si no te ofrecían nada diferente era vale pueden ser muy interesantes las charlas pero van a quedar grabadas ya iré luego y se perdía esa oportunidad de conectar de hablar con la gente de participar y yo creo que eso es muy muy importante y que para 2021 va a ser va a ser clave para que los eventos sigan funcionando online bueno una yo creo que en 2020 ya todos escuchamos tictos y y lo seguiremos escuchando en 2021 son 800 millones de usuarios activos los que hay al mes en todo el mundo que es una barbaridad se ha convertido en la novena red social más popular por delante de redes sociales como LinkedIn Twitter Pinterest o Snapchat que llevan muchos más años que que TikTok que ha impulsado ese uso de de TikTok y que los y que los usuarios sean tan activos pues por un lado el confinamiento que teníamos que entretenernos y que al final es un contenido muy visual y que llama mucho la atención y por otro lado los influencers si ellos estaban ahí y conseguían entretener a los usuarios pues los usuarios participaban salían los challenges los retos los juegos los sorteos al final todo eso ha hecho que en 2020 al tener tanto tiempo pues se haya fomentado mucho el uso de estas herramientas ahí también Instagram y las demás redes sociales han visto una competencia bastante fuerte y han creado nuevas funcionalidades para copiar lo que estaba funcionando funcionando en TikTok en Instagram se llaman los Reels por ejemplo y están funcionando de nuevo muy bien que le están haciendo bastante competencia entonces ¿por qué debemos usar TikTok en nuestra estrategia de marca? porque quizás podemos pensar que TikTok no es para nuestra empresa pero es que eso va a depender sobre todo de quién es nuestro perfil de usuario o quién es nuestro cliente no olvidemos que el 41% de los usuarios de TikTok como indico aquí en estos datos tienen entre 16 y 24 años entonces si nuestro producto o nuestro servicio se dirige a este público realmente como empresa deberíamos estar ahí ¿vale? TikTok además pues es una herramienta ideal para la generación de contenidos por parte del usuario nos permite combinar la comunicación con influentes emergentes que son los micro influencers y los nano influencers que están muy abiertos a las colaboraciones con las marcas por esa cercanía porque también necesitan contenido y a ellos les interesa y también TikTok nos permite la creación de remixes de marcas y nos da la oportunidad también de conseguir que sea el usuario el que se involucre y el que comunique con nuestra propia marca y eso es algo muy interesante porque al final el potencial lo van a tener también los propios usuarios y bueno estar en TikTok será interesante como os comentaba solo en el caso en el que realmente nuestros usuarios estén ahí y que nos pueda aportar en redes sociales yo siempre digo lo mismo está bien que las empresas estén en la mayoría de ellas pero siempre y cuando tenga sentido porque al final en cada red social que estés como marca necesitas crear contenido si no se te queda la red social como muerta y das peor imagen que aprovechar lo que realmente la herramienta te está ofreciendo vemos en este gráfico el subidón que dio en el primer cuatrimestre TikTok en el número de descarga de la aplicación otra de las herramientas yo como podcast pues me gusta mucho son los podcast y de cara a marca y a empresa todavía no se le está sacando todo el potencial que podrían y sí que 2021 parece que va a ser un salto por diferentes herramientas que están apareciendo y que están dando un salto debido a la importancia que se le está dando a la comunicación por voz si vemos un poco los datos vemos que hay unos 850.000 podcast activos ¿vale? y más de 300 millones de podcast de episodios de podcast hoy en día disponibles para todo el mundo también nos dice que el 65% de los oyentes de podcast utilizan dispositivos móviles para para su escucha ¿vale? para disfrutar de los episodios de los podcast y que el 90% de estos oyentes lo hacen estando en casa que a mí esto me sorprende mucho porque este dato es de 2019 y yo entiendo que en 2020 sí que sí que se pueda sí que se pueda entender de que lo hacían en casa yo como oyente de podcast suelo hacerlo cuando voy y vengo al trabajo siempre siempre escucho algún episodio de podcast y es mi momento ¿no? pero aquí como vemos es un dato que es bastante bastante interesante porque sabemos que cuando estamos en casa también estamos aprovechando el tiempo cuando se estamos haciendo las labores del hogar o lo que sea y ya está escuchando un podcast y le está prestando mucha atención también aquí otro de los datos interesantes es que más de la mitad de los oyentes al menos han considerado comprar un artículo después de haberlo escuchado en un podcast ¿vale? esto que nos dice pues que al final esa confianza en el en el comunicador en lo que te están recomendando es muy importante de cara a verlo como marca ¿no? el poder patrocinar un podcast o tener una herramienta de la que hablen en tu podcast pues siempre va a generar mucha confianza en esos oyentes porque la voz pues siempre da mucha mucha cercanía ese como que conoces más al podcast que está comunicando y si y te consideras que lo que te están recomendando es bueno y muchas veces si en el propio episodio que recomiendan una herramienta o recomiendan un producto concreto sin que lo estén haciendo como un anuncio pues mayor confianza te da porque si ya lo estás escuchando porque te da ese conocimiento porque confía en él pues de cabeza te tira a comprarlo otra de las estadísticas es que el 82,4% dedican más de 7 horas a la semana a escuchar podcast yo soy una de ellas como digo yo voy y vengo al trabajo voy escuchando podcast y en mínimo 7 o 14 episodios me escucho a la semana ¿vale? eso significa que somos muy fieles seguimos un número de seguimos una temática y sabemos que nos están aportando y que y que es interesante utilizarlos para seguir llenos de vida ¿no? y de innovar y de tener nuevos conocimientos ver las novedades las actualizaciones que aparecen y otro de los datos que yo destaco es que el oyente de podcast semanal promedio se suscriben a un promedio de de 7 programas y escucha unos no de unos 6 programas y escucha unos 7 programas por semana ¿vale? que es muy 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 interesante la verdad así para aquí eh ¿por qué el podcast deberíamos tenerlo en consideración para nuestra estrategia de marketing? pues como os comentaba al final eh es una forma de muy cercana de conectar con la audiencia ¿vale? el oyente de un podcast que escuchas diariamente o semanalmente esa persona a la que suele escuchar ya le está generando muchísima confianza a la hora de hacer caso a las recomendaciones que te hacen entonces si como marca eh conseguimos llegar a tener esa fidelidad con el esa lealtad de la audiencia pues vamos a tener muchos puntos ganados para tener un cliente a largo plazo un contacto tener una conexión emocional también como hablábamos al principio con ese con ese usuario eh también el podcast nos permite diversificar formatos que nos van a permitir pues llegar a nuevas audiencias vale al ser un un formato nuevo el el perfil de los oyentes del podcast pues depende del del sector del podcast pero sí que son pues son no sé más tecnológicos ¿no? que les gusta más la innovación y y nos va a permitir llegar a ese público diferente del que a través de redes sociales o a través de nuestra página ya estábamos llegando eh es una oportunidad para diferenciarse de de la competencia en muchos sectores se están lanzando en arquitectura en en clínicas dentales en no sé en marketing es más común ¿no? y en emprendimiento pero en muchos sectores se están lanzando y están empezando a ser los primeros en su sector entonces como se están aprovechando de esa de esa cercanía con el oyente eh además la la voz como comentaba está siendo tendencia y no hay más que ver pues todas las herramientas que están saliendo y cómo están creciendo pues los altavoz inteligentes Clubhouse que no sé si lo conocéis pero ya os invito a conocerlo que es una nueva red social que es de voz ¿vale? en el que quedan en una sala y y se ponen a hablar de de diferentes temáticas también con la voz se ayuda a crear mayor conexión entre el usuario y la marca además la creación de un podcast no es igual que la creación de un vídeo al final el hacer un podcast realmente como estoy yo ahora mismo con el ordenador y un micrófono y un auricular podría grabar un podcast perfectamente y se me escucharía bien y podría lanzarlo al final es un formato muy económico también para el usuario es de consumo muy fácil y muy cómodo al final tenemos un montón de herramientas está en Spotify está en Evox está en Podcast de Apple hay un montón de herramientas de escucha de Podcast que es muy que es muy fácil que el usuario pueda llegar a escucharte y además estamos hablando de que para el posicionamiento va a ser muy importante la creación de contenido de calidad el podcast bien guiado va a ser un contenido de gran calidad que va a mejorar el posicionamiento SEO y también el posicionamiento de nuestra marca en general así que es verdad que hay que tener varias cosas en cuenta y es que los podcast no deben servir como un autobombo no son comerciales no es para hacer una cuña publicitaria y estar continuamente hablando de tu marca tu marca tu marca porque la gente no escucha es como meterte en Facebook y solo querer ver anuncios no lo hacen o sea al final lo que quieres es entretenerte que te está aportando valor y en eso nos tenemos que centrar o sea a la hora de crear un podcast tenemos que tener una temática muy clara y tener unos guiones y saber que lo que estamos comunicando está aportando valor y que nosotros también nos pongamos en el lugar de ese usuario me pregunta José Alcaide dice soy emprendedor y estoy montando una startup orientado a la limpieza ocasional del hogar como uso el podcast para llegar a mi clientela a ver tendría lo que te comento al final el podcast te va a ayudar a llegar a tu clientela por ejemplo creando un podcast sobre sobre el hogar o sea de consejos de hogar te lo digo aquí sin pensar mucho y sin meditar mucho pero estoy segura de que hay pocos podcast en el que se hable de consejos de cómo limpiar bien no sé las cortinas de la importancia de utilizar no sé lo que la cárcer o la como se llame para las ventanas cómo eliminar al final es exacto la importancia de ventilar es crear un podcast alrededor de un contenido que a tu cliente le pueda interesar incluso dentro del podcast se podría fusionar también con y aquí dejo más consejos con un marketing de afiliados en el que tú hagas hables sobre algo en el que comentes varios artículos o varios productos que luego puedas enlazar a una tienda online o a Amazon que también se paga a través de de marketing de afiliados y y utilizar ese contenido sin que sea como te digo siempre que no sea contenido de autobombo ni de ni de venta directa tendría que ser algo que tú veas que a tus clientes consultas que te hagan habitualmente o o no sea dudas que puedan surgir sobre eso seguramente hay poca gente en ese sector que lo que lo esté realizando ¿cuánto debe durar? hay de todo hay podcast que duran desde cinco minutos a podcast que duran hora y media pero yo recomiendo y luego yo en mi podcast ahora lo estamos cumpliendo antes no lo cumplíamos siempre nos pasábamos de la hora pero recomiendo unos 40 minutos que al final es el trayecto medio como te digo de casa al trabajo que también es un sitio muy habitual de escucha de podcast o de que alguien vaya a darse un paseo que saque al perro 30-40 minutos es un tiempo es un tiempo ideal para un podcast aquí he puesto algunos ejemplos de de nada aquí he puesto algunos ejemplos de empresas que ya utilizan el podcast como son BBVA o Fisher Pride y bueno para el final lo que hacen es crear contenido relacionado con su sector obviamente utilizan es muy interesante también en los podcast el realizar entrevistas a gente reconocida del sector ¿vale? y bueno pues aquí lo que hacen es un poco de todo ¿no? hacen entrevistas hablan de temas en profundidad dan consejos dan técnicas específicas de cómo hacer algo en Fisher Pride pues hacen juegos hacen explican cómo hacer determinadas cosas siempre pensando en en familias ¿no? en cómo que se puedan divertir entre ellos consejos también de cómo cuidar al final un poco que que sea de valor al final tienes que pensar en tu usuario y darle algo que le aporte me pregunta Belén si es correcto subir un podcast en el canal de YouTube sí no sé no debería ser solo en YouTube o sea lo ideal es que esté en todas las plataformas de podcast como he dicho ebooks el Spotify que es de las que se están usando ahora mismo y se está postando pero luego adicionalmente puedes ponerlo también en YouTube como un complemento de hecho hay también podcast y a mí me gusta también mucho ese formato que son video podcast y lo que hacen es ir en directo en YouTube el episodio y luego lo suben a las plataformas entonces hace queda un día de la semana un martes a las 10 de la mañana todos los martes o semanalmente o quincenalmente dices sabes que ese es tu horario y la gente tus seguidores muchas veces se conectan y pueden ir interactuando también con ellas que también es muy interesante en este aspecto además de YouTube están saliendo nuevas plataformas por ejemplo en Telegram acaban de activar hace nada el Telegram Voice que también permite y además yo ya lo he escuchado emitir en directo el podcast y de aquí la importancia que está tomando también la voz como herramienta y que tenemos que tener muy en cuenta para este 2021 en nuestra estrategia de marketing para nuestro negocio otra red social que ha salido muy recientemente que hará un mes y escaso es Clubhouse ahora mismo solo está disponible en Apple y solo puedes entrar por por invitación porque no te permite entrar si no conoces a nadie pero bueno tú intentas entrar y si hay alguien que te conoce pues te acepta y Discord también está funcionando muy bien sobre todo para gamers y para crear actividades pero también hay salas de conversación salas de networking y como vemos al final los chatables están funcionando muy bien y son una herramienta que nos van a permitir también dar ese empujo y también los podcast los pueden utilizar mucho para para comunicar otra de las tendencias de este 2021 son el email marketing esta es una herramienta que hemos matado los marketingianos yo no sé la de veces que siempre hemos dicho que si el email marketing había había muerto pero que va lejos de de eso en realidad email marketing sigue siendo una de las herramientas fundamentales es de las principales herramientas junto con la publicidad de pago que mejor convierte a la hora de hacer marketing online y en este 2021 pues se prevé que pues eso que el email marketing va a continuar creciendo que de nuevo los suscriptores los usuarios van a ser los que tengan el control de todo o deberían tener el control de todo y se les debería dar mucho acceso a su suscripción ¿vale? a que seleccionen sus intereses a crear una base de datos con campañas que estén muy muy focalizadas y muy personalizadas para los intereses de cada uno de nuestros suscriptores y también se está produciendo un cambio en ese tono y en esa comunicación que están teniendo las empresas a través de email con los con los usuarios buscando un al final lo que buscamos también es mayor cercanía ¿no? si ya conoces al usuario y tiene esa conexión emocional entre la marca y nuestros consumidores al final siempre vamos a buscar un estilo más informal que nos permitan romper esa barrera más fría entre profesionales que estamos en un lado y el consumidor que está en otro entonces se está tendiendo a eso utilizar un estilo mucho más informal a la hora de comunicar y bueno ¿qué podemos hacer para aprovechar las tendencias de email marketing de 2021? pues lo primero es crear email que sea mucho más interactivo en los que animemos al receptor al usuario a interactuar con ese mismo email ¿vale? pues con la inserción de vídeos con la creación de encuestas que muchas herramientas de email marketing ya te permiten hacer encuestas o preguntas en las que ya el usuario puede contestar directamente en el email sin tener que darle a responder que haya juegos que también puedan comprar directamente presentando productos todo eso va a fomentar mucho la interacción del usuario con nuestro email que aquí lo que buscamos es dejar de ser una comunicación unidireccional ¿no? buscando de nuevo que sea el usuario el que dé respuesta a lo que le estamos comunicando y que nos dé un feedback ¿no? para poder seguir siguiendo con esa estrategia que está funcionando porque el usuario está respondiendo o intentar cambiar ¿vale? aquí siempre y este año más prima la calidad de la base de datos ¿vale? ya tenemos que dejar atrás eso de tengo un montón de suscriptores y luego la tasa de apertura no llega ni al 5% ¿vale? al final tenemos que buscar que realmente quien esté recibiendo esas campañas de email que estamos trabajando y que estamos pensándolas y que estamos creándolas que realmente llegue al usuario que la está esperando porque buscamos una comunicación directa de nuevo no buscamos que dar una comunicación y no esperar nada a cambio entonces no estamos no estamos cumpliendo ningún objetivo es muy importante también personalizar los mensajes el cliente quiere saber que le está hablando a él y que tu email no es el mismo que le manda a todo el mundo que al final con las automatizaciones y con y con campañas de newsletter más o menos sabemos que sí que van a estar personalizados pero por segmentos pero que realicemos bien esa segmentación y que utilicemos siempre que sea posible el llamar por su nombre a ese usuario que al final si tenemos una buena base de datos y de calidad va a tener muchos datos de él porque quiere recibir información y quiere que se la cuente a él y ahora aquí sí que hay un cambio que lo veremos a continuación pero sí que es muy importante y ya en el 2020 ya pasó y es el contar historia en el email y aquí de nuevo volvemos a lo que hablábamos anteriormente a esas emociones al buscar esa conexión con el usuario que entiendas que entiendas perfectamente qué es lo que le inquieta o le mueve para que te dé una respuesta y que te lea ¿vale? incluso que se anime a interactuar con este contenido con este contenido interactivo que os comentaba antes y ahí está el storytelling ¿vale? que dentro del mundo de copywriting se conoce mucho y que a veces es difícil utilizar pero que pero que sí que es muy importante en las nuevas tendencias de email marketing me pregunta Belén que cuál es una buena tasa de apertura las tasas de apertura de un email de media suelen estar en el 25% más o menos ¿vale? eso era antes ahora si trabajamos bien la base de datos debería subir ¿vale? pero una base de datos que tenga que no lo hayamos llegado a trabajar del todo que un 20% 25% de esos suscriptores abran el email es un éxito y aquí vamos al creo que te he respondido Belén si te quedan dudas lo que se me ha de decir ¿vale? aquí vamos a lo que comentaba antes el storytelling es una tendencia que ya lleva mucho tiempo con nosotros y es el poder contar historias que consigamos captar esa emoción o esa atención del usuario y que nos dé respuesta aquí una definición un poco más formal sería el storytelling podemos definirlo como el arte de contar historias que consigamos impactar en la audiencia al final eso pretenden dejar huella en la gente que nos recuerden quedarnos en la mente de ese consumidor pero ahora hay un paso más y es que hoy en día ya el usuario tiene muchas historias me han contado muchas historias y ahora quiere vivirlas ¿vale? y aquí va el story doing ¿vale? hemos pasado del storytelling me cuentan las historias y ahora quiero ser parte de ellas ¿qué es entonces? pues es pasar de las palabras a la acción y consiste en eso en seguir la línea marcada y convertir lo que la marca predica en una experiencia puede parecer difícil pero si extrapolamos un poco al final haces partícipe de tus acciones o de tu estrategia a aquí Jesús está escribiendo aquí bueno haces partícipe al usuario de de todas esas de una de las estrategias en una campaña en en una acción una actividad concreta siempre intentar darle voz ¿vale? aquí hay un ejemplo de lo que hizo la famosa empresa de bolígrafo que también os voy a pasar el enlace porque no lo vais a escuchar si yo lo pongo pero os cuento un resumen y lo que hice aprovechando que habría dos tiendas dos tiendas nuevas una en Ambar y otra en Amsterdam creó una apertura en el que invitó a los a los clientes a que participasen ellos siempre dentro de la marca han fomentado mucho la creatividad ¿vale? y entonces lo que hicieron es que los usuarios que los clientes que visitaban la tienda se dibujaban su propio billete y con ese billete podían comprar artículos dentro de la tienda entonces al final lo que están haciendo ya no es solo es decir queremos que seáis creativos si no no te invitamos a que seas creativo aquí en mi tienda ¿vale? y con esa creatividad compres artículos nuestros ¿vale? entonces es un ejemplo de cómo de cómo poder llevar eso que te estoy contando eso que apoyo eso que está dentro de mis valores y de mi comunicación a llevarlo a esos partícipes a esos a esos usuarios de ellos y para terminar las tendencias de las principales tendencias de 2021 vamos a hablar de Shopped TV ¿vale? esta es una tendencia bastante nueva también y bueno pues es un nuevo formato de publicidad que se ha visto también forzado por los servicios de streaming ¿vale? al final la publicidad online o la publicidad en general siempre tiene que estar reinventándose y con el tema de la televisión a la carta pues como son Netflix y HBO etcétera ¿qué pasa? pues la publicidad se ha quedado un poco al margen ¿no? porque ya dejamos de ver tanta televisión de cable y empezamos a ver la televisión a la carta entonces esto ha dificultado mucho también la sostenibilidad de esa creación de esa producción de televisión dentro de esta publicidad en televisión sí que es verdad que el Product Placement el emplazamiento publicitario que son esos productos de marca que aparecen sospechosamente mientras estamos viendo una serie o una película pues gracias al Product Placement más o menos se han podido salvar parte de las pérdidas que la televisión en streaming pues se ha llevado y ahora se quiere un paso más allá y algunas cadenas de televisión aquí puesto la CNB y lo que hacen es intentar ponerle muy fácil al usuario y esto llegará a más porque el objetivo es que en Shopable TV lo que se haga es que a través de un solo clic de la televisión podamos ir a la tienda a comprar pero ya ha empezado algunos formatos y aquí lo que utilizan son el QR y esto es lo que hacen mientras estás viendo la televisión están anunciándote algo que te interesa coges el móvil escaneas el QR y directamente te llega a la tienda esto es muy interesante porque le está dando de nuevo muchas facilidades al usuario para llegar a esa marca a ese producto en concreto que está viendo y que le está interesando que quiere comprar y no quiere ir a buscarlo por internet porque al final le va a suponer más trabajo y le está ayudando a llegar directamente las tendencias que como decía continúan siendo tendencias vamos a verla ahora son tendencias que ya las conocemos de hace tiempo pero que este 2021 van a continuar siendo tendencias que vamos a tener que tener ahí en cuenta la primera de ellas es la inteligencia artificial y las tendencias que se prevén para 2021 una mayor automatización del análisis de los datos ¿vale? para controlar qué es lo que está pasando también la incorporación en las empresas de esta inteligencia artificial no solo para análisis del marketing en sí sino también para un análisis y previsión empresarial económico-financiera contable de recursos humanos ¿vale? va a haber mucha más integración de esta inteligencia artificial para poder tomar decisiones empresariales otra de las tendencias es que de nuevo la privacidad de los datos va a estar ahí presente y se va a aplicar la inteligencia artificial a esta privacidad además también y aquí los chats y los asistentes inteligentes tienen mucho que ver la inteligencia artificial va a tener mucha importancia dentro de esos procesos de atención al cliente ¿vale? yo creo que a todos nos ha pasado tanto por teléfono que son las máquinas que te van respondiendo como el entrar a tanto Facebook o una página web que entran a un chat y empiezan a responderte de forma automática obviamente eso es un chat que está automatizado y te va dando respuestas según lo que la vayas preguntando pues esto va a ir más allá y la inteligencia artificial va a ser capaz de que esa atención al cliente sea mucho más efectiva teniendo mayor conocimiento de lo que hacen normalmente los usuarios e incluso ese usuario en concreto para dar una respuesta mucho más personalizada de nuevo el customer journey va a ser esencial para conocer mejor a esos usuarios entonces la inteligencia artificial ya llevamos tiempo con ella pero es que en 2021 va a continuar siendo tendencia los micro influencers también siempre hemos estado escuchando mucho los influencers siempre las marcas siempre las marcas sean guiadas por aquellos influencers con cientos de miles de seguidores pero se está viendo una tendencia más hacia lo que son los micro y nano influencers que digamos para hacernos un poco una idea los nano influencers serían aquellos usuarios que podemos llamar una persona cualquiera que no llega a los 5.000 seguidores en redes sociales los micro influencers serían de 5.000 a 100.000 seguidores que son más pero en realidad el éxito de estos micro influencers aunque parezca que tengan pocos seguidores si miramos nuestras redes sociales sabemos que no llegamos ni a mil en muchas ocasiones ni a 500 y al final son muchos seguidores y lo bueno que tienen ellos y el resultado de su éxito es la fidelidad que tienen esos seguidores con esa persona esa persona al final al tener menos seguidores también tiene la posibilidad y la facilidad de poder contactar y hablar de tú a tú más con esos seguidores que están haciéndole consultas que le mandan un mensaje que le contestan a un comentario y la la interacción que tienen con la comunidad es mucho más alta que la que puede tener cualquier influencer con más seguidores al final se vuelven como famosos y tienen muchos seguidores pero mucha gente no interactúa con ellos y hace que esa que sale alta no sea tan alta como con los micro influencers que van a dar mucha más confianza también aparecen nuevas regulaciones en publicidad e influencers eso autocontrola ha puesto varias medidas para que quede claro que no haya una confusión cuando el usuario vea que un influencer está hablando de una marca o está presentando un producto que tengan claro que eso es publicidad ¿vale? esta otra de las razones por la que los micro influencers están teniendo mucho éxito son por plataformas como son Twitch y como TikTok que también están creciendo el número de usuarios activos y que llegan a interactuar con ellos y le entretienen este tipo de contenido al final al final a la hora de nuestra estrategia de marketing online como negocio o como empresa también es mucho más asequible el contactar con un nano influencer o con un micro influencer porque muchos de ellos están con ganas de tener contenido que compartir de hablar al final si elegimos a uno de ellos tenemos que tener en cuenta que se convertirán en embajadores de nuestra marca y vamos a tener que tener muy presente que esa lo que pasa cuando hay tienes a alguien que está hablando de tu marca o que tú estás diciendo que hablen de tu marca y va a ser publicidad al final se transfiere esa identidad de esa persona de sus valores de su comportamiento de sus formas de ser también se transfiere a la marca igual que de la marca a esa persona entonces hay que tener muy en cuenta a la hora de elegir a alguien no solo ver los seguidores sino o sea el número de seguidores sino ver la calidad de esos seguidores qué tipo de seguidores y también de qué habla y que se asemeje a lo que nosotros queremos comunicar de nuevo también va a ser muy importante dentro de porque microinfluencers y nanoinfluencers muchas veces o los influencers en general pensamos solo en TikTok Twitch en Instagram pero también en los podcast hay mucha gente que son influencers y que trabajan con ese audio de hecho muchos influencers y manager de influencers trabajan mucho con podcast y con eventos y congresos y que al final también están utilizando mucho el auge del audio y que están muy presentes ahí y que podemos contactar muy bien a través de este tipo de plataformas otra de las tendencias que también Twitch nació siendo como la plataforma para los gamers y todo el mundo la conoce porque la gente se pone a jugar y el resto de la gente lo ve y le va explicando cómo van haciendo las cosas y le van preguntando pero Twitch ha dado un paso mucho más allá este 2020 ya creció muchísimo y ahora también ha dado paso a otro tipo de comunicadores y creadores de contenido hoy en día tener 15 millones de usuarios activos diarios diariamente hay 15 millones de usuarios en Twitch por lo tanto eso puede ser una razón más que fundamental para estar en esta herramienta igual si nuestros usuarios están ahí es interesante para nuestro negocio si nuestros usuarios no están ahí pues no será tan interesante pero sí que hay que tener en cuenta que esta herramienta está creciendo mucho y lo que antes era solo de gamers y de eSports ahora ya sí que está avanzando mucho más y en temas de emprendimiento se está teniendo muy en cuenta en temas de influencers también llevan tiempo que se han pasado de YouTube y de Instagram y se han ido a Twitch a comunicar o sea es ver un poco el sector en el que nos movemos y ver si nos interesa o no estar en esta herramienta otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta me dice Tokiko alguna herramienta tipo antiguo para ver la influencia de los seguidores y geolocalizarlo pues no puedo decirte porque no habitualmente no trabajo con influencers y no sé no puedo decirte porque no tengo ni idea podría mirarlo y en el YouTube luego te digo alguno ¿vale? no tengo ahora mismo conocimiento de ninguna herramienta lo siento sí te lo miro y digo porque no no tengo claro una herramienta otra de las razones para utilizar Twitch es la poca saturación que ahora mismo tiene en el mercado Twitch tiene además varias herramientas para hacer publicidad dentro de dentro de la red y nos va a permitir un segundo perdón perdón problema técnico perdón perdón que me he quedado sin batería problema perdón me pregunta Rafael al programar una campaña de marketing por ejemplo cuatro publicaciones al mes ¿cuánto debería de ser contenido de valor y cuánto venta de productos? pues tendríamos que calcular sobre todo siempre debería ser más contenido de valor que de que de productos exactamente 80-20 mira te ha dicho José sí de todas formas ahora vamos a ver la siguiente tendencia y vaya a ver que vaya a poder intercalar ¿vale? a través de redes sociales y bueno de Twitch solo decir pues más que ese que también tiene un gran poder de interacción por la fidelidad que tienen los seguidores con con estas con esas personas que están comunicando y bueno pues utilizar las diferentes herramientas que te permite Twitch para hacer publicidad la herramienta que o sea la nueva otra de las tendencias que para mí es una de las favoritas porque hace al final facilita muchísimo a los comercios el acceder a vender online y es el social shopping ya lleva tiempo ¿vale? pero es verdad que en el último año como Facebook era una de las principales redes sociales que permitían la venta online ha tenido varios cambios y no ha tenido un poco loco pero ya ya se ha estabilitado y además está potenciando muchísimo el tema de la venta a través de redes sociales al final consiste en eso en tener una una página en en una red social y que te permita vender tus productos directamente a través de esta página sí que es muy importante que lo que vendas sean productos físicos porque es un requisito indispensable por ejemplo en Facebook ¿no? como hablamos y aquí a lo que te hacía referencia Tokigo es que no era Rafael Rafael perdona que aquí sí que nos va a permitir porque tiene varias funcionalidades como el botón de acción a llamar a compra ahora si es más de venta directa pero también te va a permitir en publicaciones y en Instagram y en Facebook el etiquetar tus productos entonces tú puedes estar dando un contenido de valor pero dejar sutilmente también tu etiqueta del producto y si a la gente le gusta también la imagen que está viendo te va a permitir que vayan directamente a comprarlo otra de las razones por las que está funcionando el social shopping son las integraciones son las integraciones que tienen o sea es verdad que estas plataformas te permiten hacer la venta directamente a través de las redes sociales pero también te permiten la conexión con tu tienda online entonces te facilita mucho la gestión del stock y todo y lo que y lo que hace es que en vez de que compren directamente la red social ellos están viendo toda la tienda en la red social pero para comprarse van a tu tienda online vale entonces eso facilita mucho también funciona ¿por qué? porque al final los usuarios donde están en redes sociales y cuando están viendo algo que les gusta cuanto más fácil le ponga a acceder a ese producto para comprarlo pues más rápida va a ser la interacción y más efectiva entonces por eso es otro motivo que va a funcionar se considera que en 2021 va a ser el año definitivo del despegue de esta red social del social commerce y bueno las tendencias que van a ver para 2021 bueno ¿por qué va a ser tendencia en 2021? es porque en 2020 como hemos dicho ha habido un impulso tecnológico muy grande cosas que pensábamos gente del sector que iban a pasar en 3, 4 o 5 años han pasado de golpe en meses y tanto los usuarios están muy habituados a este tipo de herramientas y están diariamente utilizando sus móviles o su ordenador para consultar o comprar online como la empresa han comenzado a soltarse y a digitalizarse mucho más también los influencers y los creadores de contenido van a tener un papel fundamental en esta estrategia social de las marcas y van a impulsar que funcione mejor el comercio online y sobre todo a través de redes sociales también está habiendo un crecimiento en la inversión en publicidad en redes sociales y eso va a mejorar también la visibilidad de esta tienda online que al final también la inversión en publicidad en redes suele ser bastante económica para los buenos resultados que sostienen esto el social shopping nos permite ofrecer una oferta adaptada también a los nuevos hábitos de los usuarios de consumo ellos como decía están en redes sociales y si tú les facilitas que realicen una compra a través de la propia red social pues van a estar mucho más cercanos a realizarla también el social shopping nos permite esa omnicanalidad como decía puedes tener una tienda online que eso no quiere decir que tengas que gestionar dos tiendas pueden estar puedes estar vendiendo tus mismos productos tu tienda tanto en redes como en la tienda online como en tu negocio físico y puedes estar todo integrado sin problema y estás dando toda esa posibilidad a esos canales a los usuarios también eso es lo que hablábamos el contenido audiovisual y el contenido creado por el propio usuario los vídeos en directo que permitan que interactúe la gente están siendo un hit y vamos a tener que tenerlo en cuenta y el tener la posibilidad de interactuar de integrar esa tienda online esos productos que queremos vender con todo este tipo de contenido pues va a ser un punto de nuestro trabajo aquí os he dejado algunos datos pues el tiempo que gasta la gente a ver un vídeo a crear o ver una historia vale vemos como el vídeo tanto en facebook como como en instagram son los claros ganadores y ahora vamos a hacer un resumen vale yo creo que he dado algunos tips mientras hablábamos de cada una de las tendencias pero lo mismo si tenéis cualquier duda o lo que sea hacemos el resumen me dice si no se tiene un e-commerce ¿se podría tener una estrategia de venta online en redes sociales o whatsapp business? si 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 facebook tiene la tienda totalmente habilitada hasta con el pago ahora mismo así que si que se puede por eso es tan brutal esta tendencia porque al pequeño comercio o a cualquier tipo de comercio le permite tener una tienda online totalmente o sea un e-commerce en una red social sin necesidad de tener una tienda online y bueno haciendo un resumen un poco de cómo aplicar todas estas nuevas tendencias a nuestros proyectos el primer paso va a ser como decía conocer bien al buyer personal vamos a definir a una persona concreta que sería ese cliente ideal que toda empresa quiere tener que tu empresa quiere tener perdón no toda empresa que tu empresa quiere tener o tu negocio quiere tener para conocerlo en profundidad para saber dónde está qué le preocupa qué comparte en redes sociales va a ser súper importante para saber si lo que le estamos comunicando va a ser susceptible de que él lo comparta también cuáles son sus valores cómo se comunica qué espera para eso es muy importante definir claramente quién es ese vaya de persona también es muy importante que nosotros mismos lo definamos que sepamos cuáles son nuestros valores para también alinearlos con los de nuestro cliente objetivo cómo queremos cómo nos comunicamos actualmente y cómo debemos comunicarnos qué canales utilizamos si los canales que utilizamos son los correctos si están ahí nuestros clientes potenciales y también cómo nos comunicamos con esos seguidores somos capaces de que cuando hagamos una publicación en redes sociales nos den una respuesta no nos están dando respuestas no nos están dando me gusta algo está pasando hay que cambiar un poco la estrategia entonces hay que sentarse pararse ver qué es lo que estamos haciendo incluso como hablábamos en el email marketing qué es lo que está pasando qué es lo que estoy enviando con qué tasa de apertura tengo cómo es la calidad de nuestra base de datos y en función de eso profundizáis sentarnos y marcarnos nosotros qué es lo que necesitamos qué es lo que queremos es muy importante fundamental como he dicho 2020 fue todo lo que había previsto cambió radical 2021 seguimos en la incertidumbre entonces va a ser fundamental si antes ya era importante estar informado y estar en continuas formaciones en nuestro sector en el marketing este año ya fundamental para poder saber qué es lo que está pasando con todas estas tendencias que hoy he contado y las que están por venir que seguramente aparecerán adaptándose a todos los cambios que están habiendo también como hablábamos y por hacer un poco de recopilación el aplicar estrategias de SEO adaptadas a los objetivos que tenemos si queremos tráfico a nuestra tienda física si queremos tráfico a nuestra web si lo que queremos es vender productos cuando alguien busque en Google directamente si lo que queremos es que vean un vídeo cualquier información o cualquier contenido que creemos dentro de nuestro negocio tener claro cuál es ese objetivo y qué acciones tenemos que realizar para que en los resultados de búsqueda aparezcamos no es lo mismo como he dicho aparecer en un sitio o en otro y vamos a tener que hacer una estrategia específica para cada uno de ellos es fundamental crear contenido de calidad pensando en nuestros usuarios volvemos a lo mismo el centro de toda estrategia debe ser el usuario profundizar en ellos y en crear un contenido que sepamos que le va a gustar incluso involucrarlo en nuestra propia estrategia a través de juegos de sorteos de la contratación de microinfluencers para poder llegar a los seguidores de esos microinfluencers o nanoinfluencers que nos permitan tener esa confianza de la que ya usan ellos y os animo a investigar las redes sociales y definir estrategias siempre acórdeno a vuestros objetivos y a vuestros clientes pero que juguéis con ellas al final las redes sociales están ahí diariamente hay nuevas funcionalidades hay nuevas herramientas aparecen nuevas redes sociales y hay que intentar probarlas aprovecharlas y no perder la oportunidad que nos damos por último dejo aquí un resumen de ejemplos y un titular que me llamó mucho la atención y a eso la niña deja a un consumidor más emocional por lo que las marcas deben ser más empáticas es lo que llevamos hablando todo el tiempo es muy importante que conozcamos a esos usuarios a ese consumidor a ese cliente nuestro para saber qué es lo que les preocupa y empatizar con él y comunicar en base a ya no solo una comunicación de publicidad o una publicación en concreto sino nuestras campañas incluso adaptar nuestras promociones a esa emoción a esa preocupación que tiene 2020 ha sido un claro ejemplo de esa empatía que tenían las marcas con la hostelería como aquí os he puesto un par de ejemplos de La Sagra y de Caja Rural también el uso de nano influencers como el caso de María en Fit que con 55.000 seguidores tiene etiqueta a una marca porque tiene ese producto que seguramente será que la marca se lo ha mandado y le está haciendo publicidad el mismo caso el de Elisa que arriba aparece que es una colaboración con la marca a lo que veníamos también con la nueva legislación de los influencers Being Beautiful que utiliza lo que es la tienda de Instagram para vender sus propios productos ella sí tiene una tienda online y ofrece sus propios productos a través de las redes sociales y colaboraciones también de marca a través de Reels de Cocina para Todos con Kinder ¿vale? aquí como veis son gente más conocida marcas más conocidas menos conocidas hay cabida para todos y al final guiando bien una estrategia marcándonos adjetivos es posible utilizar estas tendencias en nuestro negocio de forma bastante fácil y nada más cualquier duda pregunta o lo que queráis en la presentación os dejo también un listado de de webs que he consultado y que también suelo consultar normalmente porque viene mucha información relacionada con todo el tema que hemos visto ahí la tenéis disponible también y nada que muchas gracias por acompañarme esta tarde y quedo pendiente de preguntas Nuria dice ¿hasta dónde podemos llegar con el marketing aplicando estas tendencias y hasta qué punto es necesaria la figura del comercial para poder vender el producto que hemos diseñado y potenciado? a ver la figura del comercial ha cambiado bastante ¿vale? es verdad que tenemos pensado siempre en mente el comercial que está en la calle pero ahora mismo el comercial también es una atención al cliente directo a través de redes sociales y a través de nuestra página web entonces ahí lo que tenemos que tener claro es qué comunicación queremos con nuestros clientes y que ese comercial esté ahí presente ¿hasta qué punto podemos llegar con el marketing aplicando estas tendencias? pues no puedo decir tu límite porque realmente son tendencias que están ahí latentes que podéis ir utilizando y que podéis probando cada sector y cada negocio es es un mundo entonces pueden pasar muchas cosas diferentes así que es verdad que como he dicho tenéis que tener muy claro cuál es vuestro objetivo cuál es nuestro vuestro negocio qué comunicación queréis hacer qué quieren vuestros clientes qué quieren vuestros usuarios y comunicar en base a ellos o sea crear estrategias que tengan sentido con ellos porque al final no es una comunicación unidireccional que tú comunicas y no esperas nada de nada de vuelta lo que queremos es tener esa conversación con el usuario para que te conozca para que pueda saber más sobre sus inquietudes y al final es lo que lo que se busca con estas tendencias puedes llegar donde donde quieras al final Núria Manuel me pregunta que espero haberte respondido Núria si no me dices más Sacra ¿cuál es la inversión en hora o económica que habría que hacer para una estrategia de una pequeña empresa? todo lo que necesita claro recursos tiempo y dinero sí y hay resultados sí sí no es fácil de hacer la verdad o sea sí que necesita dinero y tiempo sobre todo tiempo vale si tienes dinero puedes contratar a una agencia o puedes contratar a un freelance que te ayude con una estrategia de social media con una estrategia de social shopping vale al final eso sí es económico contratar a alguien que ya sabe hacerlo si no pues tienes que formarte y hacerlo tú mismo al final es tu negocio o sea cuánto tiempo necesitas inversión de horas todas las que quieras o sea cuantas más al principio más hasta que lo tengas todo en marcha y una vez que tengas las estrategias puestas en marcha pues irás necesitando menos hoy en día hay muchas herramientas que te permiten automatizar muchos procesos y herramientas de plataformas de email marketing que crea un flujo de email y se van mandando solos y lo tienes que crear una vez pero al final necesitas estar ahí presente necesitas ver los datos necesitas ver qué respuestas están teniendo los usuarios a eso que le estás comunicando al final es que el marketing es la comunicación de tu negocio entonces igual que le dedicas a que el producto sea bueno y a que tu gestión sea buena y todo funcione tienes que dedicarle al marketing para comunicar que eso que tu producto es bueno que tu empresa es la que tiene que elegir es fundamental al final tienes que dedicarle no veo más preguntas espero daros respuestas cuánto tiempo estimas que se necesitan para poder armar una estrategia con una investigación previa he tenido clientes de pequeñas empresas que quieren que todo se haga para ya si eso es típico de pequeñas y grandes empresas y he tenido que ir cambiando varios contenidos sobre la marcha sí crear una estrategia con una investigación y hacer un plan puede tardar una semanita si se tarda porque al final tienes que analizar en profundidad tienes que hacer una planificación un calendario la creación de contenido y todo eso para planificar y luego ponerlo todo en marcha el marketing siempre tiene que quedar claro que no que no es algo de hago ahora y ya me olvido de o sea no o sea esto es un trabajo continuo que lo que hagas ahora te sirve para ahora y tienes que continuar trabajando no vale con una estrategia y se acabó o sea el SEO o sea la competencia que tenemos ahí de gente que está luchando por aparecer en los primeros puestos de Google es diaria o sea es imposible que tú hagas una estrategia posiciones bien y te tengas que olvidar de la web continuamente tienes que estar actualizando tienes que crear contenido tienes que dar respuesta a los clientes tienes que comunicar en redes sociales tienes que mandar emails al final no es una estrategia de hoy para ayer como que del cliente y que ya todo esté hecho no desde ahí ahí no o sea tienes que es un trabajo continuo bueno creo que ya da respuesta no veo más preguntas no parece que no hay más preguntas Sacra os quería agradecer a todos vuestra asistencia os he pasado por el por el chat el cuestionario de satisfacción para que nos ayudéis a mejorar y sobre todo Sacra muchísimas gracias por este webinar tan interesante a mí particularmente me ha gustado mucho y noto que al alumnado también así que nos vemos pronto Sacra sí 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 estoy a vuestra disposición soy muy fácil de encontrar en redes y cualquier cosa pues me podéis comunicar por ello estupendo un beso hasta luego muchas gracias a todos por venir chao chao